Nos encontramos en esta tarde con Maximiliano Verón, que bueno, ya hemos estado hablando varias veces con él cuando fue parte en la campaña de un partido político. Bueno, hoy sos parte, corregime si me equivoco, de Malbec, de esta fundación, esta agrupación, que bueno, se presentó hace poquitos días nada más, de la mano del señor Malandra. Así que bueno, en este caso tienen una propuesta muy interesante, muy importante y muy buena. Quiero que me cuenten de qué se trata y cuándo comenzó esta iniciativa. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por el tiempo y el espacio. Sí, en realidad, bueno, lo que se va, o lo que se fue construyendo en este tiempo, vos bien decías, acerca de todo lo que fue la campaña anterior, de cómo uno un poco se atrevió a jugar en política, viendo cómo era toda la cuestión. Bueno, ahora esto es muy diferente. Nosotros, bueno, yo fui convocado por el grupo Malbec, grupo que está liderando, comandando, por así decir, Hugo Malandra, que es un amigo, un dirigente político también de pura cepa, y de hace mucho tiempo que él estaba en esta área, trabajando en pos del bienestar de la gente de acá, de nuestra ciudad. Bueno, Malbec no tiene nada que ver con política en un principio, es una agrupación de acción social que pretende empezar o iniciar actividades que tienen que ver con, por decirlo así, la solidaridad, la beneficencia, estar cerca del prójimo, de la gente que un poco más necesita de la ayuda, y del empuje respecto de algunas problemáticas que son sustanciales en nuestra comunidad. Y bueno, la verdad que para mí es un placer, es una alegría, un privilegio poder formar parte de esta agrupación, junto con un montón de gente. Siempre trato de remarcar que somos todos gente de a pie, vecinos comunes, comerciantes, empresarios, empleados, algunos tienen sus profesiones, etc. Bueno, entre tantos proyectos que el grupo está empezando a querer hacer carretear o a iniciar, hay uno que, bueno, que viene de, no sé si de vieja data, pero hace un tiempo que se dio, gracias a Dios, la posibilidad que tuvimos con un grupo de profesionales de la salud y de docentes, y alguna gente también de algunos grupos sociales que acompañó, caso el grupo de Los Ángeles Vienen Marchando, que es la agrupación de las madres que acompañan a la mamá de Rubén Ramírez, todos ustedes saben de dónde proviene o qué ascendencia tiene este tipo de agrupación, y por qué se creó ese grupo, algo que pasó en 2017 que fue una noticia muy fuerte, pegó mucho en la sociedad, en nuestra sociedad acá en Salto. Bueno, este tipo de agrupaciones siempre ha, digamos, nos ha empujado por marcar el rumbo, por decirlo así, y por dejar una marca y un legado para las generaciones que vienen. En este caso, nosotros entendemos, junto a todas estas agrupaciones, más también algunos frentes políticos con los cuales estamos dialogando, estamos charlando, estamos negociando algunas cosas que me parece que son muy interesantes, una política de prevención de adicciones que tienen que ver con un vacío legal que nosotros encontramos y una falencia que nosotros vemos en nuestra ciudad hoy por hoy y desde hace mucho tiempo, ¿sí? Como lo es esto, ¿no? Precisamente la prevención de adicciones, no hablamos de asistencia porque eso es un tema completamente diferente, estamos hablando de anticiparnos a algo antes de que suceda, y, bueno, estamos tratando de instaurar y de iniciar una campaña que tiene que ver con la prevención de adicciones y de drogas en el ámbito de las drogas legales e ilegales. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque quizás la gente o el grueso de la sociedad hace como mucho foco en lo que son las drogas ilegales, como la cocaína, la marihuana, etcétera, pero el uso de estupefacientes o de otro tipo de drogas, digamos, que son legales, que tienen un marco legal y una tolerancia social muy marcada, como lo son el alcohol, el tabaco y los psicofármacos, muchas veces no está puesto, digamos, como tema de discusión sobre la mesa y hacemos foco solamente en lo que son las drogas duras o ilegales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos enmarcar todo eso en un mismo paquete y tenemos el deseo de poder empujar y hacer campaña, por decirlo así, con toda esta gente que nos está apoyando de diferentes espectros, diferentes ámbitos y diferentes niveles sociales y o culturales que apoyan la iniciativa, repito, ¿no? El grupo Malbec como cabecera, ¿sí? De este tipo de actividades. En 2017 nosotros con un grupo de profesionales de la salud, decía, docentes y algunos también entidades empresariales, hicimos, pusimos en marcha como prueba piloto un proyecto que se llamó, un programa, no un proyecto porque se llevó a cabo, se llamó Hablemos de lo que no se habla. Y buscó integrar docentes, padres y alumnos, alumnado, y la prueba piloto comenzó en la escuela 2 secundaria, me acuerdo que fue 2017, en el turno vespertino, y llevamos adelante diferentes tipos de actividades con los chicos de la escuela, con los papás de esos chicos y con un grupo de profesores que realmente se comprometieron muchísimo con la iniciativa, y generamos actividades tales como, no sé, escuela de arte, fotografía, pintura, dibujo, música, un ciclo de artes audiovisuales, bueno, fragmentos de películas, fueron dos compañías teatrales a la escuela a hacer obras que te referías al tema de las adicciones, y la verdad que fue un tiempo muy productivo respecto de los resultados que conseguimos, porque también convocamos abogados, convocamos al ayudante fiscal en ese momento, me acuerdo, psiquiatras, psicólogos, amigos, bueno, gente que aportó su grano de arena para que los chicos puedan tener un espacio habilitado de escucha, de habla, de contar, y de abrirse respecto de lo que ellos pensaban acerca de lo que son las drogas. Aparte de esto, déjame decir que, bueno, planteamos algunas estrategias de trabajo con los chicos en el aula, y una de ellas fue instalar en diferentes lugares de la escuela en buzones de preguntas anónimas. Para adultos, llámese padres, docentes, y también para chicos. Y, bueno, al abrir esos buzones y al preparar las dinámicas, las charlas, los talleres, los ciclos, encontramos no solo temáticas o problemáticas como drogas, sino diferentes tipos de emergentes sociales, como violencia de todo tipo, violencia familiar, violencia de género, abusos, temas tabúes, secretos familiares, bueno, falta de trabajo, una falta de un proyecto de vida, situaciones traumáticas de la infancia. Entonces creo que lo que pasó ahí estuvo buenísimo, y lo que estamos tratando o intentando ahora es buscar el apoyo de diferentes espacios políticos, de diferentes frentes políticos, con lo cual, repito, estamos hablando, estamos tratando de llegar a algunos acuerdos y de algunas agrupaciones sociales para poder, como en ese 2017 todo ese programa fue aprobado por unanimidad por todos los bloques del HCD, pero como decreto, no como ordenanza, o sea que no era ley, sino que fue de alguna manera refrendado o aprobado de esa forma, pero nosotros ahora queremos empezar a que esto pueda verse y trabajarse de una forma en la cual la comunidad toda pueda abrazarlo y esto perdure en el tiempo, y pueda ser sustentable en el tiempo como ley para poder trabajar en las escuelas que las autoridades crean pertinentes este tema de las adicciones. Así como se trabaja el ESI, como se trabaja la educación sexual integral, así como se trabajan montones de disparadores en las escuelas, creemos que la política de prevención de adicciones es fundamental para los tiempos que estamos transitando.